Bueno, es un asunto que tiene que ver el Banco de México, como tú lo mencionas, porque es un organismo autónomo. Sin embargo, es importante que se dé a conocer aquí para que, si lo consideran en el Banco de México, se inicie una investigación y se actúe. Es que la autonomía no puede significar impunidad, no es sinónimo de impunidad. Todos tenemos que informar, todos debemos estar sujetos al escrutinio público, todos. Y por eso es importante ahora el debate en el caso de periodistas famosos, para llamarlos de alguna manera, porque representan grupos de intereses creados. Ellos juegan un papel, el de apuntalar mediante presiones, chantajes, a empresas que medran del presupuesto público.